¡Hey! ¿Qué tal gente? Comencemos con las noticias del día de hoy. Así fue la asistencia del Chiqui Palacios para Gareth Bale. El jugador ecuatoriano tuvo una destacada actuación en la final de la MLS. Los jugadores ecuatorianos Diego Palacios, Nocesi Fuente y Jackson Londes se coronaron campeones contra la MLS tras una final de ante Filadelfia. Los Ángeles FC estaban pasando por un momento muy delicado, cuando apareció el lateral tricolor para asistir a Bale. Diego Palacios mostró un gran nivel a lo largo de todo este campeonato en los Estados Unidos y en los partidos más importantes fue clave para todo su equipo. Ya cuando la final se iba a la ciudad de Filadelfia, el Chiqui ganó el espacio y asistió al Expreso de Gales. El gol de Bale con asistencia de Palacios fue clave para que Los Ángeles puedan llevar el partido al punto penal, desde donde salió campeón tras una gran acuación de su arquero. Los ecuatorianos levantan su primer título en el fútbol de los Estados Unidos. Los tres jugadores ecuatorianos llegan en un buen nivel y Diego Palacios, sobre todo, demuestra que si Alfaro lo necesita o si Pérdice Estupiñán no llegase a estar en un buen nivel, el lateral de Los Ángeles puede ser titular en Qatar 2022. Moisés Caicedo hizo feliz a un hincha ecuatoriano en Inglaterra. El jugador ecuatoriano volvió a destacar en la victoria de su equipo ante el Wolverhampton. El volante ecuatoriano Moisés Caicedo tuvo una destacada actuación en la victoria del Brickton ante el Wolverhampton en la Premier League. El futbolista tricolor fue el mejor de la mitad de la cancha y sobre todo, en el final, también hizo feliz a un hincha tricolor en las gradas. Moisés Caicedo se ha convertido en una celebridad del fútbol inglés. El futbolista tricolor se ha ganado un lugar en el Brickton, al punto de destacar tan alto que ya suena para reforzar las medias de los grandes equipos europeos. Después del partido contra Wolverhampton, el futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo también hizo feliz a un hincha ecuatoriano que lo estaba apoyando desde las gradas, puesto que el jugador de la tri le regaló su camiseta. Moisés Caicedo está pasando por el mejor momento de su carrera a solo 15 días de iniciar el Mundial Qatar 2022. El futbolista espera tener una buena copa del mundo para llevar al equipo nacional a lo más alto de su historia. Si hace un buen mundial, no se descarta una venta en enero aún grande de la Premier League o de Europa. Bien gente, hasta aquí hemos llegado con este pequeño compilado de noticias del día de hoy. Nos vemos en una próxima edición con más noticias futboleras. ¡Gracias!